Un saludo muy cordial mis hermanos y hermanas, ojalá hayan disfrutado del receso que les dimos. Tratamos de dar un par de horas para que puedan relajarse, comer, descansar, para regresar con renovadas energías para estudiar la palabra de Dios. Queremos comenzar con una palabra de oración y entonces terminamos con la última parte del capítulo sobre la espada que mató a la bestia y entonces queremos entrar a estudiar la bestia con cuernos de cordero. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a elevar una oración al Señor. Querido Padre, te damos gracias por las múltiples bondades que tú derramas sobre nosotros de día en día. Hay muchas cosas por las cuales no te damos gracias, cosas que tomamos por sentado, pero ahora queremos agradecerte por todo lo que haces por nosotros, por la vida, por la salud, por un techo, por tener ropa, por tener alimento, tantas bendiciones que nos das cada día. Especialmente te agradecemos por tu palabra, que es alimento espiritual para nuestra alma. Pedimos que al estudiar esa palabra esta tarde, tu Espíritu Santo nos acompañe. Abre mentes y corazones para que podamos comprender y recibir lo que tienes para nosotros. Y te damos gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a repasar brevemente lo que hemos estudiado y lo vamos a hacer en forma de pregunta. Y ustedes pueden responder si quieren a las preguntas. En primer lugar, ¿con qué arma mataba a la bestia durante los 1260 años? Mataba con la espada. Y la espada representa la palabra de Dios, ¿verdad? No, yo veo que protestan. ¿La espada qué representa? El poder civil. La iglesia usaba el poder civil para perseguir. Ahora, ¿con qué arma fue herida la bestia al final de su periodo de dominio? Fue herida la bestia con la misma espada. Se le volcó en contra el poder civil. Ahora, quiero preguntar, ¿en qué sentido recibió la bestia la herida mortal? Cuando Francia le quitó el poder. Se le volcó en contra, le dio la herida mortal. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que se va a sanar la herida mortal? Es cuando la espada se le devuelva otra vez a la bestia para que pueda usar el poder civil para perseguir. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que impide que se sane la herida de la bestia? Hoy por hoy, ¿qué es lo que impide que se sane plenamente la herida de la bestia? El hecho de que los poderes civiles no han permitido que la bestia se les monte encima como hizo durante los 1260 años. Los poderes seculares o civiles se han mantenido alejados del sistema, aunque más y más se están enamorando otra vez de este sistema. Como uno puede ver en el último tema, les voy a compartir algunas cosas que están sucediendo hoy en el mundo religioso y el mundo político. Ahora vamos a la página 47 y terminamos el material que habíamos comenzado en nuestra última clase. Habíamos leído una cita de Malaquías Martín, el que escribió el libro Las llaves de esta sangre. Y esta cita la escribió en 1986. Y vamos a repasar otra vez esta cita que es muy importante. Dice, por 1500 años y más, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Esta era la póliza de la iglesia romana. Era mantener un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Y luego dice Malaquías Martín, en gran medida y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. El punto de vista romano era mantener un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Y Malaquías Martín dice, hubo algunas excepciones, pero ese era el punto de vista romano hasta que, ¿qué? Hasta que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. ¿Qué está diciendo él? Que por 200 años el papado ha estado, ¿qué? Inactivo. Ahora, si ustedes van hacia atrás, desde 1986, 200 años atrás, ¿a dónde llegan? A la Revolución Francesa. Él está diciendo que la Revolución Francesa le dio una herida mortal al papado. Los poderes seculares le quitaron el apoyo y por eso el papado ha estado inactivo durante los últimos 200 años. Él no sabe que está comentando sobre Apocalipsis 13. Ahora, quiero que noten lo que dijo la hermana White. La hermana White escribió más de 100 años antes que escribiera Malaquías Martín. Y fíjense que ella dice algo muy semejante. Declara, derróguense, ¿qué significa derróguense? Quítense. Derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. ¿Qué hacen los gobiernos civiles hoy? ¿Imponen qué cosa? ¿Medidas restrictivas sobre qué? ¿Sobre quién? Sobre el papado. Entonces, ¿quién mantiene al papado restringido? Los poderes civiles. Así que dice, derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder. Ese es el sanamiento de la herida, ¿sí o no? Recupere su antiguo poder. ¿Y qué va a pasar cuando lo recupere? Cuando ya se quite las medidas restrictivas. Dice, y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Elena White dice algo muy parecido a lo que dijo Malaquías Martin, pero lo dijo más de 100 años antes. Ahora, quiero leerles una cita de un autor que se llama John Robbins. Es de la tradición reformada, calvinista, y él concuerda con lo que dijo Malaquías Martin y con lo que escribió Elena de White. Fíjense esta cita tan extraordinaria. Se encuentra en el libro Megalomanía Eclesiástica. No está en español, creo, el libro. En inglés se llama Eclesiástico Megalomania. Página 195. Dice allí, está comentando sobre una periodista que se llamaba Ayn Rand, que dijo algo en 1967. Dice, Ayn Rand tenía razón cuando escribió en 1967 lo siguiente. La iglesia católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer. ¿Qué significa restablecer? Usted no puede restablecer algo que no perdió. La iglesia católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer, ¿qué cosa? La unión medieval de la iglesia y el Estado, con el objetivo final de crear un Estado y una teocracia de extensión, ¿qué? Global. La iglesia-Estado romano es un híbrido. Fíjense qué dice la iglesia-Estado, porque es una amalgama. La iglesia-Estado romano es un híbrido, un monstruo de poder eclesiástico y político. Su idiosincrasia política es totalitaria. Y cuando se le ha dado la oportunidad de implementar sus principios, el resultado ha sido la represión sangrienta. Si en los últimos 30 años ha suavizado el tono de sus pretenciosas declaraciones de tener poder pleno, supremo e irresponsable, y ha asesinado menos gente que antes, el cambio de conducta no se debe a un cambio de ideas, sino a un cambio de circunstancias. ¿Cuál es el cambio de circunstancias? Se quiere ganar el apoyo de quiénes? De los gobiernos civiles, exactamente. Ahora sigue diciendo, la iglesia-Estado romano en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. Y él no cree en las profecías, él no cree que la bestia de Apocalipsis XIII es el papado. Pero fíjense la terminología tan interesante. Dice, la iglesia-Estado romano en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. Y luego hace esta predicción, si o cuando recupere la plenitud de su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el planeta jamás haya visto. Y no está escribiendo un adventista, lo está escribiendo alguien que viene de una tradición presbiteriana. Dave Hunt, quien es un evangélico, murió hace poco, escribió muchos libros sobre profecías. No estamos de acuerdo con la mayoría de lo que él escribió, porque es futurista. Él cree en el restablecimiento del Israel literal, el rapto, la reconstrucción del Templo de Jerusalén, todas esas cosas él cree. Pero dijo algo muy interesante en cuanto al papado. Dice, ¿por qué quieren los líderes del mundo irse a la cama con el Vaticano? Ustedes dicen que interesante, está usando terminología de qué? De fornicación, ¿verdad? ¿Por qué quieren los líderes del mundo irse a la cama con el Vaticano? Todos los gobernantes políticos del mundo actual se dan cuenta que el Papa posee un poder que en muchos sentidos es mayor que el de ellos. Los gobiernos más poderosos del mundo no solo cultivan relaciones amistosas con la Iglesia Católica Romana, por tener hasta más de 900 millones de miembros y una riqueza enorme. Es también porque los ciudadanos del Vaticano se hallan en números significativos en casi todos los países. Estos ciudadanos constituyen una red internacional que alcanza hasta el interior de los grandes centros de poder del mundo. Ahora, es interesante notar, ¿qué más dijo Malaquías Martin en su famoso libro Las llaves de esta sangre? Estoy citando del libro, en inglés yo traduje este párrafo, la página 18, dice Malaquías Martin, hay una gran similitud que comparten estos tres competidores globales. Cuando él habla de tres competidores globales, está hablando del capitalismo occidental, está hablando del comunismo y del catolicismo. Dice, los tres están compitiendo por el dominio mundial. Y él dice, hay una gran similitud entre los tres. Ahora, ¿cuál es la similitud? Dice, cada uno tiene en mente un gran plan para establecer un gobierno global. El objetivo de su competencia geopolítica es ver quién formará, dominará y manejará el sistema mundial que reemplazará el sistema decadente de naciones que existe hoy. Ya el comunismo en gran medida vio su día. Hay algunos dinosaurios por ahí como Venezuela. Sistemas que todavía quieren implementar el comunismo, pero en gran medida el comunismo ha caído como sistema. El capitalismo occidental está decadente. Las economías del occidente están decadentes. Pero hay un poder que no está decadente. Hay un poder que está en el ascenso, que es la iglesia romana. Específicamente la admiración que hay para con el papa Francisco I que tenemos y mucha admiración que hubo también para Juan Pablo II. Ahora, ¿cuán pronto, dijo Malaquías Martín, él pensaba que se iba a establecer este nuevo orden mundial bajo el dominio del papado? En la página 15 y 16 del libro Las llaves de esta sangre, él dice, Con respecto al factor tiempo, aquellos que tienen menos de 70 años verán la instalación de las estructuras básicas del nuevo gobierno mundial. Aquellos que tienen menos de 40 años ciertamente vivirán bajo su autoridad y control legislativo, ejecutivo y judicial. Y estamos viendo hoy en día el crecimiento fenomenal de este sistema de religión. Ahora, necesitamos contestar la pregunta, ¿cómo recuperará el papado su poder? ¿Quién aflojará las cadenas que se le pusieron en 1798 para que nuevamente pueda ejercer un dominio mundial usando el poder civil? ¿Qué nación, en su sano juicio, estaría dispuesto de devolverle al papado el poder que perdió al terminar los 1260 años? La respuesta es sorprendente. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. El material se titula La bestia con cuernos de cordero. Esta es la bestia que le va a devolver la espada al poder papal. Increíble, pero cierto. Y ahora queremos estudiar el resto de este periodo y en nuestro próximo tema, este material, La bestia con cuernos de cordero. Y vamos a seguir el material más o menos como está escrito. Apocalipsis 13.11 describe otra bestia que se levanta de la tierra, porque la primera bestia se levantó del mar, ¿verdad? En el versículo 1 al 10. Apocalipsis 13.11 describe otra bestia que se levanta de la tierra. Y tiene dos cuernos como de qué? Como de cordero, pero habla como un dragón. Esta bestia va a obligar a todo el mundo a adorar a la primera bestia, que fue herida con la espada. Va a hacer una imagen de la primera bestia. Va a imponer la marca de la primera bestia. Es decir, todo lo que hace esta segunda bestia es para complacer y honrar a la primera bestia. Eso se denota porque dos veces en Apocalipsis 13.11 al 18 se usa la expresión en presencia de la bestia. Es decir, lo que hace esta segunda bestia lo hace en presencia de la bestia. Quiere impresionar a la primera bestia con lo que hace. Y es interesante que en esos versículos, Apocalipsis 13.11 al 18, dice que esta segunda bestia hace una imagen de la bestia en honor a la bestia. Es decir, es una imagen de la bestia, pero es en honor a la bestia. Es decir, esta segunda bestia que se levanta de la tierra es la que le va a devolver la espada a la primera bestia. Qué interesante. Vamos a leer ese versículo en Apocalipsis 13 y el versículo 11 a donde se describe esta bestia. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿De dónde subía? De la tierra. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿En qué se parece un cordero a un dragón? En nada. Sin embargo, aquí hay una bestia que tiene características de cordero y una característica de un dragón. Es decir, es una bestia esquizofrénica. Tiene un carácter contradictorio. Tiene doble personalidad. Y quiero que noten algo muy importante. No es que se le quiebran los cuernos como cordero y luego empieza a hablar como dragón. No, 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 no. Mientras tiene los cuernos, habla como dragón al mismo tiempo. Es decir, no es que, bueno, los cuernos como de cordero, eso era lo bueno, entonces se rompen los cuernos y entonces ahora empieza a hablar como un dragón. No, habla como un dragón mientras tiene en la cabeza los dos cuernos como cordero. Es decir, tiene doble personalidad. Es una bestia esquizofrénica. Ahora, vamos a analizar la secuencia de poderes que tenemos aquí según lo que hemos estudiado. En las cadenas de profecías que hemos estudiado, ¿cuál es la primera nación? Babilonia. Y luego, ¿cuál es la siguiente nación? Medo-Persia. ¿Cuál es la siguiente nación? Grecia. Y luego viene el Imperio Romano. Y después del Imperio Romano, ¿qué pasa con el Imperio? El Imperio Romano se divide. Y luego después que se divide el Imperio Romano, se levanta para gobernar, ¿quién? El cuerno pequeño o la bestia. ¿Cuánto tiempo gobierna? 1,260 años. Y cuando llega al final, su periodo de dominio, ¿qué recibe? Recibe una herida, ¿qué? Tiene una herida mortal. Y luego escuchen. Cuando recibe la herida mortal, es que se levanta la segunda bestia. Tenemos un detalle cronológico muy importante. La bestia de la tierra se levanta cuando la primera bestia cae. ¿En qué año es eso? Alrededor del año 1798. Tiene que levantarse esta nación. Y quiero explicar una cosa. No podemos decir que esta nación se levantó exactamente en 1798, cuando la otra bestia cayó. Porque si ustedes miran la secuencia de los reinos, van a encontrar que Babilonia no cayó de la noche a la mañana. Ya los Medos y Persas venían ascendiendo en poder antes. Y Babilonia iba decayendo en poder. Y sencillamente en el 539 vino el golpe. Y así sucedió con esta nación. Ya el papado estaba degenerando en poder. Y esta nación estaba empezando a aumentar en poder para ese tiempo. Así que no es una fecha específica, pero es alrededor del año 1798, cuando cae la primera bestia, ya está la bestia de la tierra para levantarse en otro lugar distinto que la primera bestia. Porque la primera bestia se levantó del mar y la segunda bestia se levanta de la tierra en un lugar distinto. Ahora, vamos a anotar las características, las características de esta bestia para saber si podemos identificar a qué representa esta bestia. Característica número uno, ya lo mencioné, pero vamos a leer los versículos. Apocalipsis 13, 10 y 11. Esta bestia se va a levantar alrededor del año 1798, cuando la primera bestia recibió su herida mortal. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y ahora escuchen, después, después de qué, después que la primera bestia va en cautividad y recibe la herida de la espada, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Entonces, ¿cuándo se levanta la bestia de la tierra? Cuando la primera bestia va en cautividad, cuando la primera bestia recibe su herida mortal, se está levantando, ¿qué? Se está levantando la segunda bestia. Alrededor del año 1798. Así que tenemos que buscar una nación que se está levantando en ese tiempo. Ahora, la segunda característica. La primera bestia se levantó de dónde? Del mar. Es más, todas las demás bestias, si ustedes leen Daniel 7, se levantaron del mar. Y dice que los vientos estaban combatiendo en el mar. El mar representa las naciones de la tierra. Es decir, se están levantando en medio de guerras, porque los vientos representan guerras. Una nación guerreando contra otra nación. Es decir, el león, el oso, el leopardo y el dragón se levantan en medio de guerras y se levantan del mar. ¿A dónde se levantaron estas bestias? Se levantaron en Asia. Los primeros dos poderes son asiáticos, Babilonia y Medo-Persia. Y luego, un poco más al occidente, se levantaron Grecia y Roma, que son países europeos. Es decir, la profecía se está moviendo de oriente hacia el occidente. Ahora, ¿de dónde se levanta la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13? Se levanta de la tierra. Yo pregunto, entonces, ¿esta bestia se levanta en Asia o en Europa? No puede ser. Porque las naciones que se levantaron en Asia o en Europa se levantaron del mar. Esta bestia se levantó en otro sitio, porque se levantó de dónde? De la tierra. Ahora, quiero leerles una cita que viene de un periódico irlandés. El periodista escribió en 1850 las siguientes palabras. Un imperio americano está ascendiendo. Y luego dice, nosotros los, interesante, está ascendiendo, que significa que se está levantando. Y aquí hay una bestia que se está levantando de la tierra. Luego dice, nosotros los isleños, que son los irlandeses, no tenemos ni idea de los eventos extraordinarios que en medio del silencio de la tierra están añadiendo diariamente al poder y el orgullo de esta nación gigantesca. Interesante que este periodista usara la expresión, ¿qué cosa? Se levantó en medio del silencio de la tierra. No en medio de vientos y ruido y guerras, sino en el silencio de la tierra estaba ascendiendo al poder. En 1975, Daniel Burstein, quien era el bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, una de las bibliotecas más grandes del mundo, dio una serie de discursos en Londres. Y quiero que noten lo que él dijo en uno de esos discursos. Él dijo, la fertilidad especial de los Estados Unidos consistía en el hecho de que su territorio estaba vacante. Las naciones que se levantaron en Europa y en Asia se levantaron donde había mucha población. Pero este poder se levantó de la tierra donde no había aguas, a donde no había muchedumbres de personas. Era un país que estaba vacante. Así que la primera característica es cuando se levanta alrededor de 1798. La segunda característica es a dónde se levanta. No es en Asia ni Europa, porque no se levanta del mar. Se levanta en la tierra, en un lugar donde no hay aguas, un lugar vacante donde tampoco hay vientos. No se levanta en medio de las guerras. Es decir, no había alcanzado el apogeo de su poder todavía. Dice allí, en la característica número 3, G.A. Townsend, en su libro, The New World Compared with the Old, El Mundo Nuevo Comparado con el Antiguo, Página 462, dice lo siguiente en cuanto a los Estados Unidos. Como una semilla silenciosa, crecimos hasta llegar a ser un imperio. ¿Saben qué? Esa palabra que dice, Luego vi otra bestia que subía de la tierra, se usa en Mateo 13, 7, para hablar de la parábola del sembrador, a donde el sembrador colocó semilla, y dice que la semilla retoñó y empezó a crecer. Es interesante que el concepto que se usa en Apocalipsis 13 es de una semilla que está recién retoñando en 1798. Y este escritor dice, Como una semilla silenciosa, crecimos hasta llegar a ser un imperio. En 1798 esta nación estaba recién naciendo, estaba recién retoñando. No había alcanzado el apogeo de su poder. Característica número cuatro. Ya tocamos algunos puntos de esto, pero hay otro punto que quiero recalcar. Y es que las bestias de Daniel 7 se levantaron en Asia y en Europa. Babilonia y Medo-Persia son países o eran países asiáticos. Los países de Grecia y Roma eran países europeos. Y lo interesante es que la profecía se va moviendo de oriente a occidente, porque Babilonia queda al extremo oriental. Luego nos movemos un poquito más hacia el occidente y tenemos a Medo-Persia en Asia. Y luego entonces nos movemos un poquito más hacia el occidente y tenemos a Grecia. Y luego nos movemos un poquito más al occidente y tenemos a Roma. Es decir, la profecía se está moviendo de oriente a occidente. ¿Saben por qué razón? Porque el pueblo de Dios se está moviendo de oriente a occidente. El cristianismo y el judaísmo se están moviendo hacia el occidente. Entonces yo pregunto, ¿a dónde esperaríamos encontrar al siguiente poder que se menciona en Apocalipsis 13, la bestia que se levanta de la tierra? ¿En Asia? No. ¿En Europa? No. Debería quedar más al occidente que Europa. Yo pregunto, ¿qué es lo que está al occidente de Europa? Y no me digan que es el océano Atlántico. Porque eso no es tierra, eso es mar. El lugar donde se levanta esta bestia tiene que quedar al occidente de Europa. ¿Y qué queda en el otro lado del océano Atlántico? Los Estados Unidos de América. Característica número cinco. Antes de llegar a ser nación, este lugar le proveyó refugio a los que estaban huyendo de la persecución en Europa. ¿Recuerdan que nos dimos cuenta en Apocalipsis 12 que la tierra ayudó a la mujer? Es decir, el territorio geográfico le ayudó a la mujer que estaba siendo perseguida, le proveyó refugio a esta tierra vacante para que se escapara de la persecución en Europa. Eso ya lo estudiamos. Y luego en el capítulo 13 dice que en la tierra donde se proveyó refugio, se levantó entonces una bestia, se levantó una nación. Esa es otra característica que demuestra claramente que esta profecía se aplica a los Estados Unidos. Porque en el capítulo 12, la tierra le da refugio a la mujer, es el territorio de los Estados Unidos. Y luego en el capítulo 13 y el versículo 11, se levanta la nación en ese mismo lugar que proveyó refugio. Refugio. Característica número 6. Esta bestia es contemporánea y coexistente con la primera bestia. ¿De acuerdo? Pero yo pregunto, ¿quién es mayor? ¿La primera bestia o la segunda bestia? La primera bestia es mucho más vieja que la segunda bestia. Porque la primera bestia gobernó por 1260 años antes que se levantara esta bestia de la tierra. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero son coexistentes. Es decir, existen al mismo tiempo. Pero la bestia que se levanta de la tierra es una bestia que se levanta al final de la carrera de la primera bestia. Y saben lo interesante es que en vez de la bestia de la tierra lidiar con la bestia anterior para quitarle el poder, lo que sucede es que la segunda bestia lo que hace es restaurarle a la primera bestia el poder. ¿Se han dado cuenta que las demás bestias, el oso viene y acaba con el león? Y el leopardo viene y acaba con el oso? Y el dragón viene y acaba con el leopardo? Es decir, cada nación sucesiva conquista y destruye a la nación anterior para tomar el poder. Pero esta bestia es distinta. ¿Por qué esta bestia no pelea con la primera bestia para quitarle el poder? Esta bestia que se levanta de la tierra, la Biblia nos dice que más bien se vuelve socio de la primera bestia. Y le ayuda a recuperar el poder que perdió en 1798. Dice que esta bestia, si ustedes leen Apocalipsis 13, 11 al 18, dice que esta bestia hace una imagen de la primera bestia. Dice que manda a todos a adorar a la primera bestia. Dice que impone la marca de la primera bestia. Todo lo que está haciendo esta nación es ayudando a la primera bestia a recuperar su poder. Muy distinto que las demás bestias que pelearon con la bestia anterior. Esta bestia lo que hace es ayudar a la primera bestia a recuperar el poder que perdió. Le devuelve, en otras palabras, la espada. Última característica. Nos dice el libro de Apocalipsis que después de un tiempo, esta bestia que recién estaba retoñando en 1798, se convierte en una potencia mundial. Económicamente, políticamente y militarmente. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque es un poder, en primer lugar, que va a prohibir comprar y vender. Según dice la profecía de Apocalipsis 13, tiene que ser una potencia mundial económica para hacer eso. Además de eso, es una fuerza política extraordinaria, porque va a mandarle a todo el mundo que adore a la primera bestia, que haga una imagen de la primera bestia y que imponga la marca de la bestia. Y es un poder militar, porque si la gente no hace lo que dice, los va a matar. Es decir, que de un crecimiento pequeño, de una nación pequeña, esta nación se iba a volver una superpotencia mundial. Económicamente, políticamente y militarmente. Ustedes pueden ver aquí el crecimiento fenomenal de los Estados Unidos. En 1701, todos los Estados Unidos tenían 260,000 habitantes. En 1776, cuando se firmó el Acta de la Independencia, Declaración de Independencia, todo el país tenía 2,8 millones de habitantes. En 1800, solamente 24 años más tarde, tenía 5,236,000. En 1900, 100 años después, había crecido hasta tener 76,212,000. En 1950, solamente 50 años más tarde, el país tenía 151,325,000. Y en el año 2009, que es la última cifra que tengo aquí, el país, desde 1950 al 2009, que son menos de 60 años, había crecido de 151 millones a 310 millones de habitantes. Una nación que creció de la nada. Que en 1798 estaba creciendo recién como una semilla. Que no se podía considerar como una potencia mundial, pero que hoy por hoy controla la economía mundial. Dicen que cuando los Estados Unidos estornudan, al mundo le da gripe. Y yo creo que esa es verdad. Económicamente, cuando los Estados Unidos caen, todos los países quedan afectados. Militarmente. Ni hablar de la potencia que tienen los Estados Unidos. Y políticamente, mucho poder. Es una superpotencia mundial. Así que las características claramente nos demuestran que esta bestia que se levanta de la tierra representa a los Estados Unidos de América. Ahora, vamos a notar qué representa una bestia en las profecías. Ya hemos estudiado que las bestias representan naciones. Así que si esta bestia se levanta, ¿tiene que ser otra qué? Tiene que ser otra nación, ¿verdad? Esta bestia que se levanta de la tierra tiene que ser una nación. Porque en la Biblia, bestias simbolizan naciones. Ahora, quiero leer una cita de Adán Clark, un gran comentarista bíblico. Digo esto en cuanto a esta bestia que se levanta de la tierra. Dice, ya que hemos demostrado que una bestia representa un reino o un imperio, el ascenso de esta segunda bestia debe representar el ascenso de otro imperio. ¿Les quedó clarito? Está siendo consistente en su interpretación. Él dice, ya hemos visto que las demás bestias son reinos o son naciones. Por lo tanto, esta bestia que se levanta de la tierra tiene que representar una qué? Una nación. Ahora, hay otro punto. Esta bestia tiene dos cuernos como de cordero. Ahora surge la pregunta, ¿qué representan los dos cuernos como de cordero? Quiero leerles otra vez la cita de Adán Clark, muy interesante. Dice lo siguiente, así como la bestia con siete cabezas y tenía diez cuernos, y estos representan los muchos reinos que se aliaron para apoyar a la iglesia latina, es decir, para apoyar a la iglesia romana, de la misma manera los dos cuernos que tiene esta bestia que se levanta de la tierra deben representar dos qué? Pues si los diez representan diez reinos, está diciendo los dos también deben representar qué? También deben representar reinos. Y luego dice, pues si los cuernos de una bestia representan reinos en una parte de Apocalipsis, este símbolo también debe representar reinos cuando se usa en forma similar en otras partes del mismo libro. Está siendo consistente. Una bestia representa una nación. En la Biblia, cuernos representan reinos. Así que estos dos cuernos deben representar dos qué? Deben representar dos reinos. Y yo sé que ustedes se están preguntando y están diciendo, bueno, pero los Estados Unidos es una nación, pero los Estados Unidos tiene dos reinos entonces. Bueno, tenemos que mirar a ver cómo es este asunto. El paralelo más cercano en la Biblia que tenemos a esta bestia se encuentra en Daniel 8. Vayan conmigo a Daniel 8 y vamos a leer el versículo 3 y el versículo 20. Daniel 8 y el versículo 3 y el versículo 20. Dice aquí, Alcé los ojos y miré y he aquí un carnero, una bestia, ¿verdad? Una sola bestia, un carnero, que estaba delante del río y tenía dos qué? Ah, aquí tenemos una bestia que tiene dos cuernos. Dice, tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Ahora, ¿qué representan estos dos cuernos? Bueno, sabemos que el carnero representa una nación. ¿Qué representan los dos cuernos? Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Una nación que se compone de dos reinos. ¿Está claro ese punto o no? Una sola nación. La nación Medo-Persa. Pero la nación Medo-Persa tenía dos qué? Tenía dos reinos. Entonces, ¿será que los Estados Unidos es una sola nación que cree que en esta nación existen dos reinos? La respuesta es que sí. Y eso es lo que vamos a mirar. Ahora, esta es la única profecía en la Biblia a donde se identifica qué clase de cuernos tenía una bestia. Por ejemplo, la bestia que tenía diez cuernos sencillamente dice que tenía diez cuernos. No especifica qué clase de cuernos. El leopardo tenía cuatro cabezas, pero no identifica cuáles son las cuatro cabezas. Es decir, esta es la única profecía a donde los cuernos se identifican de qué clase de bestias son los cuernos. Son cuernos como de qué? Como de cordero. Si es la única bestia donde se identifica qué clase de cuernos, es porque el detalle es muy importante. Ahora, en Apocalipsis la palabra cordero se usa veintinueve veces y todas las veces que aparece la palabra cordero indiscutiblemente se refiere a Cristo Jesús. Es decir, que estos dos cuernos como de cordero tienen que tener alguna relación con Cristo Jesús. Tienen que ser reinos que de alguna manera el Señor Jesucristo reconoció o que el Señor Jesucristo apoyó en su hablar. Ahora, es interesante que se puede traducir Apocalipsis 13.11 de dos diferentes maneras. Se puede decir que tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Es decir, es un contraste entre los dos cuernos como de cordero y la voz del dragón. Así que se puede decir, tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Pero también se puede traducir, tenía dos cuernos como de cordero y hablaba como un dragón. Es decir, que tenía los dos cuernos y al mismo tiempo que tenía los dos cuernos hablaba como un dragón. Ahora escuchen bien, los cuernos como de cordero son el lado positivo de esta bestia. Mientras que la voz del dragón es el lado negativo de esta bestia. Es decir, esta bestia tiene una dimensión positiva y tiene una dimensión negativa. La dimensión positiva son los dos cuernos como de cordero que se identifican con Jesús. Mientras que la voz del dragón, todos sabemos qué representa el dragón. El dragón representa a Satanás. Y no solo Satanás, sino ¿qué cosa? Roma. Ahora, debe ser entonces que esta nación va a profesar una cosa, pero en la práctica va a implementar otra. Va a profesar, creer en los dos reinos que reconoció Jesús, pero al mismo tiempo va a negar lo que enseñó el Señor Jesucristo. Quiero leerles del conflicto de los siglos, páginas 495 y 96. Dice, los cuernos como de cordero y la voz del dragón, del símbolo, indican una extraña, ¿qué? Una extraña contradicción. Es decir, están en contraste entre lo que profesa ser y lo que practica. Así que vuelvo a leer. Los cuernos como de cordero y la voz del dragón, del símbolo, indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación, y las garantías las da la Declaración de Independencia y la Constitución, es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura mansa inofensiva que habla como un dragón. Es decir, hay una contradicción entre lo que esta nación profesa y lo que practica. En la profesión, esta nación profesa creer en los dos reinos que creó Jesús, que creyó Jesús. Pero en la práctica, no tiene el mismo concepto de estos reinos que tuvo el Señor Jesucristo. Ahora necesitamos entonces preguntarnos, ¿cuáles dos reinos reconoció Jesús? Si son dos cuernos como de cordero, y los cuernos de cordero representan dos reinos en una misma nación, entonces, ¿qué representan? ¿Cuáles son los dos reinos que reconoció el Señor Jesucristo? ¿Ustedes recuerdan cuáles son los reinos que reconoció Jesús? ¿El Cordero de Dios? El poder civil y el poder religioso. ¿Juntos o separados? Separados. Note lo que dice en Mateo 22, y solo voy a leer el versículo 20 y 21. Entonces, les dijo Jesús, ¿de quién es esta imagen y la inscripción en esta moneda? Le dijeron de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? Dos. La nación representada aquí debe ser una sola nación que reconoce los dos reinos que reconoció Jesús. Que son el reino civil y el reino religioso. No juntos, sino que separados uno del otro. César con su función y la iglesia con su función. Ahora, Jesús amplió su concepto de los dos reinos. Note lo que dice en Juan 18, 36. Esto lo hemos leído ya, pero vamos a leerlo de nuevo, porque tiene relación con lo que estamos estudiando ahora. Juan 18, 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Pregunta, ¿cuántos reinos reconoció Jesús? Dos. ¿Tenía él un reino? Sí. ¿El mundo tenía otro reino? Claro que sí. Y Jesús dijo, mi reino y el del mundo, ese es un mismo reino. Yo uso el del mundo como yo quiera. No, 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 no. No, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Jesús reconoció cuántos reinos? Dos. Dos cuernos como de cordero, los cuernos representan reinos, los reinos que reconoció Jesús, el poder civil y el poder religioso, no juntos sino que separados. Ahora, vamos a repasar un poquito lo que estudiamos cuando hablamos de los eventos finales de Jesús. En Juan 19 y el versículo 11, encontramos que el Señor Jesucristo reconoció la legítima autoridad del gobierno civil de Roma. Dice ahí en Juan 19, 11, respondió Jesús a Pilato, Yo pregunto, ¿Pilato tenía poder porque Dios lo había colocado ahí para gobernar? Sí, pero ¿lo colocó para gobernar como pastor de la iglesia? No, lo colocó para gobernar en asuntos civiles, pero Dios lo había colocado allí. Ahora yo pregunto, ¿Jesús fue crucificado por una coalición o una unión de la iglesia con el Estado? ¿Por una unión de la iglesia con el Estado? ¿Sí o no? Claro que sí, ya lo hemos estudiado. La iglesia apeló al poder civil para que el poder civil diera el visto bueno para que Jesús fuera, ¿qué? Exterminado. ¿Jesús fue llevado a una inquisición ante la iglesia? Ya lo estudiamos, claro que sí. ¿El tribunal eclesiástico lo inculpó de herejía? Sí. ¿Emitió el decreto de muerte contra él? Sí, pero necesitaban la ayuda de la espada del Estado. Así que lo llevaron ¿a dónde? A Pilato, el poder civil. La iglesia apelando al poder del Estado. Uniendo los dos reinos que Jesús dijo se deben mantener separados. Ahora, el mismo Pilato, nosotros vimos, entendió que había dos reinos con dos leyes. Dice en Juan 18, 31. Entonces, les dijo Pilato a los judíos, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra, ¿qué? Juzgadle según vuestra ley. Es decir, ustedes tienen una ley religiosa. Ustedes dicen que él se proclamó Dios. Eso a mí no me va ni me viene. Que él quebrantó el sábado. Ese no es el día que guardo yo. Ese no es mi esfera de autoridad. Ustedes dicen que él tomó el nombre de Dios en vano. Pues yo no tengo el mismo Dios que tienen ustedes. Así que él no ha violado ninguna ley civil de Roma. Júzguenlo ustedes de acuerdo a la ley de ustedes. Pero entonces ellos dicen en el versículo 31. Dice, y los judíos le dijeron. A nosotros no nos está permitido, ¿qué? No nos está permitido dar muerte a nadie. Jesús fue martirizado por una nación que empleó el poder civil para lograr sus propósitos. Y como vimos, Pilato entregó a la muerte a un hombre que tres veces declaró ser inocente. Que no era culpable de ningún delito en contra del imperio romano. Y fue por dos razones. Primero, por temor a perder su puesto político. Y en segundo lugar, porque temía que hubiese un tumulto. Y él no quería que hubiese insurrección en la sociedad. Entonces, resumiendo lo que hemos estudiado en cuanto a esta bestia que se levanta de la tierra. ¿Representa una nación, sí o no? Sí. Pero esa nación reconoció la existencia de dos, ¿qué? De dos reinos dentro de esa nación. Y son los mismos reinos que reconoció, ¿quién? Jesús. Por eso son cuernos como de cordero. Son los dos reinos que reconoció Cristo Jesús. Ahora, la pregunta clave será que los Estados Unidos, a sus comienzos en sus documentos de incorporación como nación, reconoció que en esta sola nación existen dos reinos y que esos dos reinos se deben mantener separados. Aquí es lo que viene bien interesante la historia del establecimiento de este país. Pero primero déjenme leerles una cita del conflicto de los siglos, página 493. A donde Elena White habla de esta bestia que se levanta de la tierra, recuerden que Elena White está escribiendo esto en 1888. Hace muchísimo tiempo Elena White escribió esto. Dice, ¿cuál era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, prometiendo ser una nación fuerte y grande, capaz de atraer la atención del mundo? Pregunta ella. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos que especifica esta profecía. Incuestionablemente se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, la historia de los Estados Unidos se puede dividir en dos grandes segmentos. Se puede dividir en primer lugar en la época colonial. En ese tiempo todavía no era nación, eran colonias de Inglaterra. Ese periodo dura desde 1620 cuando llegaron los peregrinos a los Estados Unidos, al territorio de los Estados Unidos, y 1776 cuando se firmó el acta o la declaración de independencia de los Estados Unidos. El segundo periodo de la historia de los Estados Unidos es lo que yo llamo el periodo constitucional. Y eso dura desde 1776 hasta el presente, hasta el día de hoy. Porque es una nación que tiene constitución, es una nación que es una república. Ahora, fíjense que los padres constitucionales de los Estados Unidos, y cuando digo los padres constitucionales son los fundadores de la patria. Gente como Thomas Jefferson, Juan Adams, Jorge Washington, James Madison, Benjamin Franklin. Estos hombres que fundaron los Estados Unidos como nación, conocían tres cosas muy bien. En primer lugar, conocían la historia de la iglesia en Europa durante la Edad Media. Se conocían esa historia al derecho y al revés. En segundo lugar, conocían la historia de los Estados Unidos en la época colonial. Se lo sabían de memoria. Y en tercer lugar, conocían sus Biblias. No eran ignorantes de ninguna de estas cosas. Sabían estos tres. ¿Qué había pasado cuando se unió la iglesia con el Estado en Europa durante las edades oscuras? ¿Qué había pasado en la época colonial cuando en los Estados Unidos se unió también el Estado con la iglesia, los magistrados con la iglesia? Y sabían lo que decía la Biblia en cuanto a la unión de la iglesia con el Estado. Tenían el beneficio de estas tres fuentes. Mencioné que conocían muy bien la historia de Europa durante la Edad Media. En efecto, lo interesante es que estaban viviendo cuando estaba terminando el periodo de dominio de la primera bestia. ¿Saben algo interesante? Los documentos de incorporación de los Estados Unidos, que son tres, son la Declaración de Independencia en 1776, luego la Constitución, la ratificación de la Constitución en 1787, y luego el Acta de Derechos, que se conoce como el Bill of Rights, que son las primeras diez enmiendas a la Constitución, se aprobó en 1791. Bueno, es decir, los fundadores de los Estados Unidos estaban viviendo ya casi en el momento cuando la primera bestia iba a recibir su herida mortal. Esta nación se incorporó inmediatamente al final del periodo en que la primera bestia estaba llegando al final de su poderío. Y ¿saben algo interesante? La primera nación en reconocer diplomáticamente a los Estados Unidos como una nación fue Francia en 1798. Qué interesante que en esa fecha, cuando la primera bestia cayó, cuando Francia le dio la herida mortal, Francia, el primer país en reconocer a los Estados Unidos como una nación independiente. Esto no es coincidencia. Esto en realidad está operando de acuerdo a la providencia de Dios. Así que lo interesante es que cuando la primera bestia estaba por caer en 1798, la segunda bestia de la tierra estaba por levantarse de la tierra para establecer la nación de los Estados Unidos, como veremos en nuestro próximo segmento, con dos reinos en la nación, con dos principios fundamentales sobre los cuales fue establecido el país. Esos dos principios eran libertad civil y libertad religiosa. Se conoce como republicanismo o protestantismo. La idea de una iglesia sin papa y de una nación sin rey. Donde el poder radicaba en las manos del pueblo. Un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Un gobierno donde la gente se gobierna a sí misma a través de sus representantes. Una nación a donde se le diera plena libertad a la iglesia para funcionar y al mismo tiempo se le diera plena libertad al poder civil para que también pudiera gobernar, pero no juntos ni revueltos, sino separados. Dos reinos en una misma nación. El poder civil y el poder religioso en una misma nación. Esa característica cuadra perfectamente con la historia de los Estados Unidos, como veremos en nuestro próximo segmento. Gracias. 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 Gracias.